Este domingo, en esta semana, entrevistamos al doctor Arturo Cruz, ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos, sobre el impacto político de las sanciones del Departamento del Tesoro contra la Policía Nacional, señalada de graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que yo ya no veo sanciones económicas más allá del Nicaragua, que de por sí tiene un significado muy notable porque afecta a los multilaterales. Pero independientemente de esa medida que tiene que ver con el Bidman, con el Mundial, etc., más allá de esas iniciativas que castigan a la economía del país, no los veo castigando a la economía como un agregado, pero sí definitivamente continuarán con este tipo de sanciones. Hablaremos sobre la prevención del coronavirus en Nicaragua y su impacto económico y social con Sergio Maltés, presidente de la Cámara de Industrias, y Carmen Gillebrandt, presidenta de la Cámara de Comercio. Mientras el gobierno se rehúsa a declarar una alerta de emergencia, ¿cuál es la posición del sector privado? Nosotros sentimos que hay desinformación. Nosotros quisiéramos ver que un Ministerio de Salud o un infectólogo dijera medidas, es decir, ¿qué deben de hacer? Si se van a suspender las clases, que no hayan aglomeraciones. ¿Por qué? Porque hay que tomar las experiencias de los países que ya están saliendo, que no es un invento, ver la OPS, lo que dicen. Entonces, ¿por qué eso te evita el pánico? Muchos de los distribuidores, los laboratorios autorizados, que para poder ser autorizados tienen que llevar muchos requisitos bien rigurosos. Y han estado solicitándole al Minza el alcohol gel, por ejemplo, para poder de alguna manera producirlo. ¿Y qué sucede? Les están mandando a decir que tienen que hacer estos registros sanitarios que pueden volar hasta seis meses. Y además hablamos con el doctor Alejandro Lagos sobre las proyecciones de víctimas fatales del Minza y los riesgos de la propagación de la pandemia en Nicaragua. ¿Está debidamente preparado para enfrentarla el sistema de salud? Hay dudas del procededor del personal de salud porque se ha perdido la capacidad técnica de los médicos expertos en esto, neumólogos, médicos internistas, que tienen esa capacidad de infernir. Ahora no se trata de un dengue. En el protocolo ahí ya está dicho de que hay una alerta sanitaria, hay una emergencia sanitaria. La gente no se ha dado cuenta. Sí, pero no están actuando. O sea, lo dicen, dicen una cosa pero hacen otra. Y al final del programa, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Acompáñenos el domingo en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica para derrotar la censura televisiva, siempre a las ocho de la noche.